Vas dejando atrás La agonía en que todo se olvida Y será tal vez El momento de poder mirarse No intentaré Ni un recuerdo en mí Este invierno Hoy descansaré Este sueño inútil De olvidarte No intentaré No intentaré No intentaré Vas dejando atrás La agonía en que todo se olvida Y será tal vez El momento de poder mirarse No intentaré No intentaré Ni un recuerdo En días De invierno Hoy descansaré Este sueño inútil No intentaré 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video